Bueno, llegamos ya hace unos días, llegamos el 3 de marzo acá en la ciudad de Sochi, en Rusia. Estamos entrenando mucho, ya empezaron a correr algunos, va, empezó a correr Pablo Robledo de Argentina. Y bueno, la delegación ahí muy motivada, hoy estuvo día libre porque las condiciones del día estaban horribles, estuvo lloviendo bastante, así que nada, muy motivada, estamos buscando estar lo más afino posible para el próximo 15, que es mi primera carrera. La verdad que mi premio fue hace 20 días atrás, cuando no pude clasificar para poder estar en este lugar. Siempre cuando vas cumpliendo metas querés llegar un poquito más lejos. Hoy estuve hablando con mi entrenador mientras, bueno, mientras hacíamos un par de cosas en el monosquí, y bueno, y era como que, como se dice vulgarmente, no puedo vender humo, la verdad que estoy muy motivado, estoy hoy en el ranking del IPC, que es el Comité Paralímpico Internacional, en el puesto 64. He tenido muy buenos resultados en las carreras, he estado octavo en algunas carreras, en, bueno, en todas estas carreras que tuve en Europa y en Estados Unidos y en Canadá, pero bueno, ahora se junta la elite, es la gran cita esta, así que, bueno, voy a bajar con todo, voy a buscar sentirme cómodo y a disfrutarlo, porque es mi premio, y la verdad que es la primera vez que voy a correr una Olimpiada, ¿no? Bueno, voy a correr el 15 de marzo, a la mañana, a la mañana acá en Rusia voy a correr un slalom gigante, que son Gs, bueno, es la segunda disciplina más rápida, así que bueno, voy a estar, nada, espero que se pueda ver ahí por la televisión o por internet allá en Argentina, acá lo pasan Rusia y en toda Europa lo pasan en directo, no sé cómo será allá en Argentina, ¿no? Me siento muy bien, entreno con las mismas personas con las que voy a correr, entrenamos todas en la misma pista, nos vemos, no hay muchas, no hay mucho misterio alrededor, la verdad que estoy bajando muy bien, pero, pero bueno, hay gente que viene con años de experiencia y mi objetivo ahora es poder, o sea, hacer mi, primero, antes que nada, terminar la carrera, porque la nieve está asquerosa, la verdad que es en unas condiciones muy malas, y por lo otro, obviamente, quedar entre lo mejor puesto, lo mejor posicionado posible, ¿no? Argentina no para de, la verdad que estoy sorprendido por lo que, por el ruido que hizo allá, mi familia, muy emocionadas, hoy, hace dos días llegó mi hermana Agustina, que también está con nosotros, que cuando está acá atrás, y mi novia, y bueno, y nada, y mis primos, mis hermanos allá, la verdad que es espectacular. ¡Gracias!